Hola, soy Ignacio. He estado subiendo videos de este lugar y de otros en las montañas de San Gabriel. Aquí es el río de San Gabriel, East Fork, San Gabriel River. Muchas de las personas me preguntan por qué solamente enseño la parte bonita y por qué nunca hablo del problema de la basura. En mis videos siempre menciono que si vienen a este lugar, por favor se lleven su basura. Les voy a enseñar el lado malo de este lugar. Es demasiada basura lo que la gente deja en este lugar. Hay basura en el río, basura en las carreteras, basura por todos lados. Y lo que yo propongo es, en vez de estar buscando quién tiene la culpa o enfocarnos en el problema, por qué no nos enfocamos en la solución, que actualmente no es muy difícil. La solución es simple. Si tú vienes, pásatela a gusto, diviértete y llévate tu basura contigo. Tráete una bolsa y si puedes llevarte basura extra, perfecto. Y si no, también está bien. Lo único que les pido, por favor, a todos, que no dejen nada de basura. Hay que dejar este lugar limpio para las generaciones que vienen después de nosotros. Gracias. 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 Gracias.